Muy buenos días, queridos ponentes, querido público, aquí estamos otra vez reunidos en este gran congreso que organizamos en Oaxaca con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a la que tenemos aquí en Academia de Jornos grandísimo afecto y evaluamos mucho el poder trabajar con ellos. Hoy tenemos nuestra conferencista magistral que creo que es muy especial. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos va a visitar desde Panamá. Eso es eso para nosotros es muy importante y y queremos resaltarlo. Y en segundo lugar, porque el tema del que va a hablar, que no quiero todavía mencionar, es muy interesante ese interés no nada más general para todos nosotros independientemente del área en que estemos, sino a nivel mundial. Entonces, qué mejor que sacarlos los manteles largos y presentarles a nuestra conferencista. Pero para hacer eso, creo que lo más indicado es que la presente una profesora muy querida de nosotros, ella es miembro del comité organizador de este congreso, es la coordinadora de la agencia integral de la UACO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hemos trabajado con ella muchos años y ella ha tenido el placer de trabajar con nuestra conferencista de viajar allá a Panamá. Qué mejor, qué mejor que mi querida colega y muy admirada doctora Ana Luz Ramos, que está aquí con nosotros. Muy bien, sea usted muy bienvenida doctora Ana Luz, está usted en su casa como siempre y gracias por todo lo que ha hecho para que este congreso sea el éxito que es. Buenos días doctora. Gracias doctora Mora. Estamos para servirle desde la ciudad de Oaxaca, de Juárez. Pues estamos hoy de plácemes con la conferencista que hoy tenemos y si quisiera usted hacer los honores, aquí estamos. Cómo no, entonces usted me dice en qué momento empezamos, maestro Rafael, para... Adelante, adelante. La maestra Vanessa Campos es una maestra que la conocí en la Universidad de Panamá por sus trabajos de investigación sobre las áreas jurídicas y más que todo en el trabajo que haya realizado en el área metropolitana de Panamá. Precisamente una de las angustias o preocupaciones que se tenía en Panamá es que ha dejado de llover. Entonces es un problema a nivel mundial en el problema de la sustentabilidad y que más adelante ella nos va a explicar y nos va a hablar sobre las líneas de investigación que ella ha desarrollado en Panamá y la que el día de hoy nos está acompañando. Y le damos la bienvenida entonces a nuestra querida conferencista, la maestra Vanessa Campos. Bienvenida. Muy, muy muchas gracias, doctor Rafael Mora y doctor Analu Ramos y a toda la audiencia. Para mí es un placer poder acompañarle desde Panamá, desde el campus universitario Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá y poder participar en este congreso conjunto que han organizado ustedes, congreso undécimo de investigación, desarrollo sustentable y entorno cultural del área económica y administrativa, conjuntamente con el Congreso Internacional de Investigación Académico Jonas Oaxaca dos mil veintidós. Es para nosotros de sumo agrado volver a compartir con ustedes y con la doctora desde acá del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Pues bienvenida, bienvenida y habíamos acordado que esto fuera un conversatorio más o menos informal, donde hubiera preguntas, así es que si usted nos lo permite, maestra Vanessa, pues empezamos con las preguntas y lo que usted nos diga seguramente será muy interesante para todos nosotros. Doctora Ana Luz, quisiera usted empezar con la primera. Sí, a mí me gustaría, maestra Vanessa, dentro de sus líneas de investigación que usted ha realizado, ¿cuáles son las más importantes que usted pudiera señalar dentro de sus líneas de investigación que han impactado en las ciencias? Bueno, dentro de nuestras líneas de investigación se enfocan, es hacia la temática ambiental, sobre todo en aquello concerniente al uso del suelo, al uso de los espacios, vinculado también con ese componente humano de participación ciudadana en las políticas que tienen que ver con el desarrollo urbano, lo que es el uso de suelos, la organización espacial de nuestra ciudad. Esas líneas de investigación que usted ha realizado, maestra, en un momento determinado como mujer, ¿ha tenido algún obstáculo para realizarlas? Bueno, no es un campo que se dé con mucha frecuencia la participación de las mujeres, sin embargo eso no ha representado ningún tipo de inconveniente, he tenido facilidades para investigar, para obtener información en las instituciones, colaboración incluso con otras disciplinas para tratar de integrar elementos interdisciplinarios y así poder enriquecer la investigación. Porque consideremos también que en lo que se refiere al uso de suelos convergen muchos elementos sociales, biológicos, estructurales, y eso requiere necesariamente el concurso de otras ciencias y he podido hacer las consultas y las investigaciones necesarias para procurar una investigación más integral en ese campo. Dentro de esas nuevas disciplinas que usted nos está hablando, maestra, es muy interesante ver cómo las ciudades han crecido en una forma desordenada, las áreas metropolitanas de las ciudades han crecido de una forma desordenada, que no ha habido un control y han generado cinturones de pobreza. Me gustaría que nos mencionara, en los trabajos de investigación, ¿se ha tomado en cuenta esa problemática en Panamá? Sí, se ha tomado muy en cuenta por el hecho de que, como usted bien lo señaló, hay cinturones de pobreza, hay áreas que están cercadas, acordonadas, en donde se ve una diferencia de tipo social, de tipo de clases, conjuntamente con otros problemas de tipo ambiental que van unidos a los problemas de la deficiencia de las infraestructuras, que al ser deficientes, por ejemplo, aquellas vinculadas con el suministro de agua, con el procesamiento de aguas residuales, lo que hacen es que empeoran la calidad de vida, sobre todo en aquellos sectores que son cinturones de pobreza, porque no tienen esa disponibilidad suficiente de este vital líquido del agua, y por otra parte, al concentrarse gran cantidad de edificaciones, lo que hace es que proliferan mayores derrames de aguas servidas, y esto se da mucho hacia estos cinturones de pobreza. Entonces, esto tiene una repercusión en la calidad de vida, y tiene una repercusión también en la salud de los pobladores de estas regiones, de estos sectores. Y es necesario, entonces, plantear este tipo de situación para que sea de conocimiento y para que sean consideradas al momento de elaborarse políticas públicas que integren elementos que traten de subsanar estas deficiencias que impactan a nuestras sociedades, sobre todo aquellas que son consideradas cinturones de pobreza. En esa problemática que se presentan, es muy común, por ejemplo, en América Latina, que se tomen en cuenta en los planes de desarrollo, en la infraestructura social, las plantas tratadoras de aguas residuales. No sé, en ese aspecto, si usted tiene algún conocimiento sobre esas áreas, sobre los planes de desarrollo en los municipios, o ustedes le llaman distritos, o cómo le llaman, en Oaxaca se le llaman municipios y distritos las localidades. No sé usted qué nombre reciben en Panamá, y se dan cuenta en los planes de desarrollo municipal, esa infraestructura social. Bueno, actualmente los municipios están en un proceso de aplicación de lo que se denomina la descentralización, ¿no? Para poder generar sus propios proyectos, y entre estos se encuentran desde luego lo que son los saneamientos de diferentes sectores de la ciudad. Pero a nivel de la misma ciudad capital, se han dado saneamientos del área de la bahía de Panamá, y a nivel privado también existen algunas plantas de procesamiento. Ahora, es una cuestión que va lentamente en proceso, que no ha abarcado todavía todas las necesidades de nuestras ciudades, pero que debe extenderse. Hace rato nos hablaba usted sobre las estrategias de política pública, y una de las preguntas es, las estrategias de política pública que sus trabajos de investigación de usted que han realizado, ¿hay alguna vinculación con el sector privado, el sector educativo y el sector público? Bueno, existe una vinculación desde el punto de vista de fomentar lo que es la educación ambiental, sensibilizar en esta materia, para que se dé una mayor conciencia en cuanto a lo que se refiere a la calidad ambiental de nuestras ciudades. Y desde luego fomentar iniciativas como el reciclaje, como el procesamiento de aguas. Y también se ha vinculado el tema de las zonas de riesgo producto de las inundaciones que se dan en la ciudad, producto precisamente de estas deficiencias que se presentan en las estructuras para el procesamiento de las aguas. Entonces, en parte también se ha incorporado en las políticas públicas lo referente a evitar lo que son construcciones en zonas de riesgo, zonas cercanas a posibles sectores de inundación, ocasionados precisamente en parte por algunas veces un poco más de desarrollo de esa conciencia ecológica de evitar deshacerse de forma inadecuada los residuos. Y también, por otro lado, hacer ese control a nivel institucional de que las infraestructuras que se desarrollen en los procesos de urbanización tengan las condiciones necesarias para que no se produzcan las condiciones que tenemos actualmente con derrames de agua servida o falta de abastecimiento del líquido vital hacia otros sectores. Es muy importante lo que acaba usted de mencionar, que se ha presentado en los países de América Latina, el cambio de uso de suelo. Al crecer las ciudades metropolitanas hay un cambio de uso de suelo rural a urbano y traslada a uno a veces la pobreza rural a la pobreza urbana. No sé si en Panamá, porque usted nos hablaba de un crecimiento desordenado de construcciones de edificios y de viviendas, si esa problemática se ha presentado en Panamá. del traslado de la pobreza rural a la pobreza urbana, sí, desde luego, sí ha ocurrido, precisamente, y por más que se trata de adecuar ciertas áreas al desarrollo urbano, hay un común choque, porque todavía se persiste el problema este de las infraestructuras, del derrame de agua servida. Entonces, es un poco coordinar esta adecuación en el uso de las políticas, en la formulación de políticas públicas, de manera tal que nuestras ciudades cuenten con todo lo necesario, pero si le damos prelación solamente al desarrollo urbano, a las grandes construcciones, a este despliegue de capital que se da para las construcciones, y no se le da una prioridad también a los problemas de la ciudadanía, esto va a seguir persistiendo, sobre todo porque aunque estemos en plena ciudad, estemos en área urbana, los problemas se mantienen, si no le damos una solución oportuna, si no tomamos las medidas oportunas, entonces lo que hacemos es replicar ese problema de pobreza rural en área urbana, que no es lo que queremos, porque entre las funciones de cada gobierno y cada estado, está lo que es velar por el interés general de la población, y esto significa procurar las condiciones necesarias para un desarrollo humano digno. Algo que me gustaría a mí saber, maestra, en el Centro de Investigaciones Jurídicas, comúnmente cuando uno escucha, ¿no?, el Centro de Investigación Jurídica, su servidora, cuando estuvo colaborando con usted, pensara que los marcos teóricos de los trabajos de investigación nada más son leyes, no es una normatividad. A mí me gustaría que nos hablara un poco sobre los marcos teóricos que ustedes utilizan en sus trabajos de investigación, o que usted ha trabajado en sus líneas de investigación. Bueno, en relación a los marcos teóricos, nosotros igualmente consultamos lo que es la doctrina, consultamos lo que es la doctrina, es lo que plantean los distintos tratadistas en ciertas instituciones de derecho, a la vez también nos valemos de otro instrumento muy importante, que es la jurisprudencia, que son los pronunciamientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que nos ayudan a ver la aplicación del derecho. Por otro lado, también incorporamos la ley, y además de esto, utilizamos el derecho comparado, que es el examen de la legislación de otros países, de manera tal que podamos ver si esa legislación es similar o distinta a la nuestra, qué elementos nos aportan, incluso ver la posibilidad de poder adaptar parte de esos elementos que se dan en otras legislaciones en nuestro país. Claro está haciendo un estudio crítico, haciendo un estudio de viabilidad, entonces nuestros trabajos de investigación integran en el marco teórico, como le decía, la jurisprudencia, la legislación, incluso el estudio de casos que se dan en otros países, para poder tener una investigación más integral. Por otra parte, también, en un menor grado, se utilizan las estadísticas, las encuestas, y de esa forma enriquecemos nuestra investigación. No es solamente, estrictamente la parte jurídica normativa. Ahí venía mi pregunta, precisamente. ¿Y qué es lo que estudian o analizan para ver la calidad de vida o el desarrollo del área geográfica donde están llevando a cabo la investigación? Bueno, en relación con el conocer un poco del área geográfica, como le decía, es necesario el concurso de diferentes ciencias, de diferentes disciplinas, que enriquecen la investigación. Desde ese punto de vista, se integran los enfoques que pueden dar los sociólogos, los ingenieros, los arquitectos, todo esto para hacer una investigación mucho más completa. De hecho, recuerdo haber participado en algunas otras ocasiones en investigaciones que se realizan a la vez en el entorno universitario, en donde hemos trabajado equipos interdisciplinarios de profesionales de distintas áreas. Recuerdo el caso del Observatorio de la Nación, que se hizo aquí en la Universidad de Panamá, en donde encontramos especialistas en el área de la administración pública, médicos, abogados, docentes, y cada uno daba un enfoque del estado de cada uno de estos elementos para aportar o crear un documento que fue entregado posteriormente al gobierno que estaba en ese momento, para poder aportar algún, desde la óptica de los universitarios, las posibles soluciones, el estado en que se encuentra cada uno de estos elementos y poder contribuir de esa forma a la formulación de políticas públicas. Entonces es necesario el concurso de diferentes ciencias para este tipo de investigación, que es la tendencia que debería primar en estos momentos. Incluso cuando elaboramos una ley, y no es propiamente del área jurídica, es necesario hacer esa integración de distintas disciplinas. Recuerdo yo haber visto una ley referente a lo que es la prevención del alcoholismo fetal, que es una ley que se aprobó creo que en el año 2013 en el país, y donde desde luego los abogados, si bien podemos formular las leyes, fue necesario el concurso de médicos, para poder constituir una legislación más acorde con la realidad. Es necesario entonces la investigación desde el punto de vista interdisciplinario, no solamente acá en las universidades, sino también en la formulación de lo que son las leyes que rigen el país y en las políticas públicas. A mí me gustaría que nos hablara de alguna de sus últimas investigaciones que está realizando maestra. Recordemos que estamos en un congreso donde hay estudiantes de diferentes licenciaturas, tenemos de turismo y desarrollo sustentable, administración, contabilidad, y hemos invitado alumnos de sociología, y nos gustaría que nos hablaran de algún tema de investigación que está usted realizando para que ellos pudieran ver la metodología que usted ha utilizado, cómo convergen con otras disciplinas, cómo se ha apoyado, o su área de usted que desenvuelve, cómo ha empatado con la investigación que está realizando actualmente. Bueno, en primera instancia, las investigaciones, si bien es cierto, a veces son sugeridas, no hay nada mejor que tratar de investigar dentro del ámbito de lo que es la preferencia de uno, sobre todo, eso se lo digo a los estudiantes, cuando van a presentar, por ejemplo, los trabajos de grado para optar por la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, porque el hecho de que a ti te guste un tema de investigación ya es el primer impulso para que esa investigación pueda llegar a un feliz término, pueda llegar a culminarse. Entonces, desde ese punto de vista, hemos tratado de, si bien buscar temas que son necesarios, también buscar ese componente personal que nos hace darle una consecución a la investigación. Una vez seleccionado este tema, o este problema, o esta situación, tratamos entonces de limitarnos, porque es muy necesario establecer una delimitación del contenido, pues si hacemos una investigación abarcadora y no tenemos los suficientes elementos, esto nos puede conducir a que no la terminemos, pero si llegamos a establecer un marco de referencia que no quede ni tan reducida, ni tan amplia, entonces tenemos el punto medio para poder seguir desarrollando la investigación, buscar los elementos bibliográficos, hacer las entrevistas necesarias, consultar las bibliografías, y en ese trabajo, particularmente, yo que me enfoco mucho hacia el área ambiental, he trabajado diferentes temas. Para nosotros es muy importante, por la existencia del Canal de Panamá, la protección de las cuencas del canal, y hemos desarrollado algunos temas referentes a los incentivos a la reforestación en Panamá, lo que se establece para incentivar la reforestación a través de políticas para captar inversionistas en ese sector. También hemos visto la parte de la importancia de la tutela jurídica del área de manglares. Los manglares de la ciudad de Panamá son sumamente importantes, y de todas las ciudades, porque ellos sirven de barrera y de protección a las costas de nuestro país, y a su vez son denominadas áreas nodrizas, porque ellas permiten la reproducción de especies comercialmente, son muy importantes. Y por otro lado, también permiten la protección de las costas de nuestro país, y evitar inundaciones y ese tipo de cosas. Entonces, como vemos, son temas que si bien pareciera, la licenciada está hablando de temas que tienen que ver con reforestación, con árboles, bueno, sí, porque esto es parte del componente ambiental, y esto hace necesario que investigar desde el punto de vista, o desde la línea ambiental, requiera ese factor importante que es la interdisciplinariedad y las consultas a los diferentes expertos. Actualmente nos encontramos desarrollando un tema sobre lo que es el desarrollo urbano y la zonificación de nuestra ciudad. Nuestra preocupación es el uso de suelos, de cómo esa concentración de población o de edificaciones puede repercutir en la calidad de vida, puede crear una desigualdad en el crecimiento de nuestras poblaciones, y una prelación incluso de un sector económicamente fuerte frente a aquellos que están en condiciones más débiles y vulnerables. Entonces, actualmente estamos en ese proceso de investigar sobre este tema, haciendo las consultas institucionales, porque cuando se realizan los cambios de zonificación en la ciudad de Panamá, debe promoverse un proceso de consulta, que es lo legal, es un requisito. Pero nuestra aspiración es que la participación ciudadana trascienda, no solamente como un requisito meramente burocrático, sino como un elemento en donde verdaderamente se tome en cuenta la participación ciudadana, se valore esa experiencia, esa vivencia que tienen los ciudadanos en el día a día. Entonces, esto nos ha permitido poder asistir a ciertas audiencias que se realizan para los cambios de zonificación, conocer también un poco de los instrumentos que se utilizan como encuestas, entrevistas a pobladores de ciertos sectores, y por otra parte, también hemos visto en el estudio que hemos realizado, y a través de la jurisprudencia, que son los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, sobre las posibles violaciones que se han dado a esta fase tan importante, que es la participación ciudadana en la gestión ambiental. Por otro lado, este fenómeno de la participación ciudadana, lo hemos sustentado en una teoría del francés Henry Lefebvre, del año 1965-66, no recuerdo bien, en donde él nos habla del derecho a la ciudad, que la ciudad tiene que ser una construcción participativa, que tome en cuenta la proximidad necesaria de las personas a sus trabajos, a su familia, a espacios que tome en cuenta el género, y dirán algunos, pero ¿por qué el género? Bueno, particularmente yo vivo en un sector en donde se han hecho ampliaciones de las vías carreteras, y en estas vías carreteras, cuando usted circula, una mujer embarazada, o nosotras, que para tener esa apariencia usamos tacones, no podríamos caminar, porque realmente se hizo una ampliación de la ciudad, se hizo mejores vías, pero no son aptas para que caminemos, o personas discapacitadas, o mujeres embarazadas, entonces todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta en la construcción de una ciudad, y es por esto que hemos, nos hemos identificado tanto con este tema, porque es una fusión de diferentes áreas de conocimiento, desde el punto de vista del derecho, que es nuestra formación, desde el punto de vista de la conservación del ambiente, desde el punto de vista social, de esa interacción que da los miembros de la sociedad con todos estos fenómenos que ocurren en el entorno, y que por estar tan próximos a ellos, deben ser integrados en estos procesos de consulta ciudadana, o de participación ciudadana, en una forma mucho más eficaz, entonces para nosotros es muy valioso, este tema de investigación, de la participación ciudadana en la gestión ambiental, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de suelos, hace algunos años acá, se intentó hacer una legislación, de participación ciudadana, pero quedó como un proyecto, no hay una ley marco general, sino que se ha individualizado a partir de los diferentes instrumentos de gestión ambiental, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, que son aquellos que se hacen previamente a un proyecto, actividad u obra, se hace para ese caso, se hace para el ordenamiento territorial, la participación ciudadana, en las diferentes modalidades, que son consultas, foros, encuestas, y en algunos casos, en los estudios que hemos realizado, hemos encontrado inconformidad por parte de la ciudadanía, ¿por qué? Porque sienten que los espacios de participación son muy limitados, muy controlados, y que no hay esa espontaneidad que es necesaria para que verdaderamente se valoren los aportes de la ciudadanía, entonces, es por eso que nos apasiona este tema, para poder tener una ciudad más democrática y más participativa, tal como enuncia Henry Lefebvre en su teoría de construcción de la ciudad. Sí, me parece muy interesante lo que acaba de mencionar, maestra, porque recuerdo cuando estuvimos en Panamá, mencionábamos la problemática del cambio climático, de que estaba dejando de llover, y cómo el canal de Panamá necesitaba agua dulce, no sé si nos pudiera hablar de esa problemática que está presentando el canal de Panamá, precisamente por el cambio climático. Bueno, el problema del cambio climático es una cuestión ya a nivel macro, es mundial, y en esa medida es necesaria la corrección de nuestros comportamientos, pues, la generación de estos los clorofluorocarbonos, que son gases que afectan y que incrementan el efecto del Bernadero, la tala indiscriminada, todo esto se ha tenido que ir frenando y controlando de manera tal que se reduzca el impacto que estas actividades ocasionan en la ciudad de Panamá, y para también mantener el caudal de los ríos del área de la cuenca del canal, que son las más próximas, y que suministran. Entonces, se ha fortalecido mucho esa vigilancia para controlar que la ciudadanía o personas no ejerzan debidamente un comportamiento ambientalmente ético. Y esto también extensivo a las industrias, a todas esas industrias que producen estos residuos contaminantes del ambiente, que afectan la cantidad del aire, que producen gases que verdaderamente contaminan y que incrementan el efecto invernadero, que a su vez repercute en lo que viene siendo el cambio climático. Sí, es interesantísimo todo lo que nos expone. Y mire, yo no me canso de ver documentales sobre el canal de Panamá y toda su historia y todos quienes estuvieron involucrados desde los ingenieros franceses hasta la intervención de Estados Unidos y Colombia y todo eso. Y hubo cosas políticas, hubo cosas que tuvieron, hubo aspectos que tuvieron que ver con la sanidad, con la saneación de los mosquitos, de los moscos, todo eso. por supuesto que hubo impactos sociales como pocas obras en la ingeniería, en la historia de la humanidad. Pero bueno, yo le pregunto ahora, en el año 2022, dado que está ahí el canal y dada la proyección que ustedes tienen en todo el mundo por la importancia del mismo, hay cosas que diría usted como panameña, qué bueno que está aquí el canal porque eso me ayuda a gestionar aspectos del medio ambiente de los que usted acaba de hablar. O al revés, qué malo que está el canal aquí porque la gente no presta atención a esos problemas tan vitales para nosotros. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es el impacto así o cuáles son los impactos del canal en lo que usted hace? Bueno, en primera instancia es en relación al canal, el impacto que puede tener desde el punto de vista económico es significativo para diferentes proyectos que han de realizarse y igualmente es importante desde el punto de vista de lo que viene siendo esa necesidad de concienzar a la gente sobre lo que es la educación ambiental, la protección del entorno, el uso adecuado de estas zonas para su conservación, para mantener el equilibrio hídrico y poder que el canal siga prestando los servicios que beneficia a la población a nivel internacional. Y maestra Vanessa, me llamó muchísimo la atención lo que usted dijo al principio sobre tener una pasión y seguir esa pasión. Entonces, ahora le preguntamos a usted como profesionista, como investigadora, independientemente de cuál sea su área, creo que la respuesta de usted me va a afectar a mí, que yo soy ingeniero industrial, le va a afectar a la doctora Ana Luz y a todos los que nos estamos viendo, pero ¿sabe a quién más? A los alumnos que nos están viendo y que a lo mejor dicen, bueno, sí, la doctora es una eminencia, la maestra es una eminencia, pero yo tengo 20 años, ni siquiera he encontrado la pasión, lo único que me apasiona es el fútbol o ver a los claxons, el conjunto musical. ¿Cómo encuentra un chico, una chica, la pasión? ¿Qué nos puede usted aconsejar? ¿Qué le puede usted aconsejar a ellos? ¿Cómo encuentro mi pasión? Por favor, dígame usted. Bueno, recuerdo yo que cuando estaba en los estudios de licenciatura, me decía una maestra, una profesora, que lo primero que uno debe hacer para poder continuar o sentirse motivado para seguir una investigación es enamorarse del tema. ¿Y qué significa eso? Que tiene que ser algo que tú no puedas estar sin eso, que quieras verlo, que quieras continuarlo, que tu vida sea eso. En otras palabras, debes sentir un apego hacia ese tema, algo que te impulse, que te motive. Y en ese desarrollo, por ejemplo, le voy a decir, en el caso particular mío, yo tuve, mi madre fue bióloga, y a mí me encantaba el derecho, pero también me gustaba la biología. Y yo decía, ¿cómo puedo hacer para encontrar un punto medio en el que pueda fusionar ambas disciplinas? Algo que me motive, algo que me permita desarrollar. Entonces, dije, bueno, el derecho ambiental te habla del ambiente, te habla de la conservación de los recursos, te habla la importancia de estos elementos ambientales para el desarrollo humano. Y ahí entonces, donde yo pude hacer esa fusión entre ambas disciplinas que me gustaban, incluso cuando yo hice mi trabajo de grado, yo me me enfoqué en el tema de la evaluación de impacto ambiental en Panamá, que en ese momento era incipiente, estaba apenas surgiendo la legislación sobre este tema, pero pude lograr ese clic, como decimos, en donde yo sentí que esa era mi inspiración, que era mi motivación, tiene que ser algo que esté dentro de ti, que te conduzcas esa ruta y sientas tal apego y tal enamoramiento que tú quieras llevarlo hasta el final. Maestra, ese apego, enamoramiento y pasión en usted es evidente y vale, no me queda más que felicitarla por ello, porque usted está predicando con el ejemplo, aparte de con su elocuencia, que es mucha, con ese ejemplo de pasión y va la siguiente pregunta, creo que nos queda tiempo para una o dos preguntas más, doctora Ana Luz, una de ellas sería, ¿qué me aconseja a mí la licenciada Vanessa Campos? a mí como investigador a lo mejor en otra área, a lo mejor yo soy ingeniero, a lo mejor yo soy médico, a lo mejor yo soy educador, a lo mejor yo estoy en las áreas contables y administrativas, y qué me aconseja a mí si yo fuera uno de esos muchachos, muchachas de 20 años que le acabamos de mencionar, o aquel no tan joven ya de avanzada edad, a la avanzada edad de los 24, 25 años que está haciendo su maestría, entonces, ¿qué nos aconseja a todos nosotros? ¿Qué podemos hacer basado en lo que usted dijo? Bueno, considero yo en primera instancia que la investigación es maravillosa, vamos a empezar por ahí, la investigación nos lleva a renovar el conocimiento, por tanto, lo que les aconsejaría es tener una mente amplia al momento de iniciar una investigación y considerar que en la investigación no hay una receta de cocina, en la investigación ustedes pueden iniciar desde un punto de vista que a veces la gente considera que no es la vía regular, pero en este proceso no hay, hay patrones que te orientan, pero no necesariamente y no forzosamente debes seguirlos al 100%, sino que uno tiene que adecuar ese proceso de investigación al elemento del interés de uno, segundo, tener una mente muy amplia y trabajar para innovar, buscar nuevo conocimiento, no para comprobar forzosamente lo que uno piensa o lo que uno siente, porque el verdadero ejercicio de la investigación es poder descubrir nuevos elementos y en ese descubrir descubrir nuevos elementos puede que descubramos cosas que sean contrarias a lo que pensamos, entonces debemos ser éticos y aceptar aquellas realidades que no son semejantes a lo que pensamos y hay que tener una amplitud para aceptar ese nuevo conocimiento que emana de la investigación y ser humildes para saber que verdaderamente no tenemos siempre la razón. Eso sería lo que le recomendaría. Excelentes consejos. Doctora Analuz, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, a mí me gustaría que la maestra Vanessa nos hiciera algunas sugerencias para nuestros estudiantes de las especialidades que tenemos que es turismo y desarrollo sustentable, administración pública municipal y contabilidad y administración, algunas líneas de investigación que pudieran ellos generar en sus temas de tesis, ellos han estado trabajando patrimonios culturales tangibles e intangibles, han estado trabajando temas de desarrollo comunitario y que usted nos pudiera sugerir algunas áreas que ellos pudieran trabajar. Bueno, yo les sugeriría por ejemplo lo que tiene que ver con el impacto del turismo ecológico en nuestras ciudades, esa necesaria digamos coordinación o complementación que debe existir para que si bien desarrollamos proyectos de desarrollo sostenible en turismo ecológico que no entre en conflicto con esa belleza que se encuentra en estas áreas que pueden ser áreas protegidas con especies algunas en peligro de extinción con un paisajismo excepcional etcétera. Por otra parte a las otras disciplinas igual que a la administración pública pienso que deben enfocarse también un poco en esa parte comparada como ocurre acá en Panamá en el campo del derecho. Nosotros vemos mucho lo que es el estudio comparado y es dicho sea de paso un requisito sine qua non de las investigaciones de derecho. Entonces los invito también a atreverse a ver esas realidades de otros entornos ya sea en contabilidad ya sea en turismo y de alguna forma ser analíticos de si estas se pueden implementar o no en su región. Pienso que esas áreas son estos temas son muy importantes porque nos amplía la visión de conocer otras instituciones otros países la aplicación de conceptos en las diferentes áreas de nuestro entorno. Pienso que eso debe integrarse en sus investigaciones y tener una mirada amplia en cuanto a esto y atreverse. Sí, sí, muy importante desde el turismo ecológico no habíamos pensado y en los estudios comparativos yo creo que se enriquece bastante la investigación y aparte de eso hacen aportaciones a la investigación ¿no? Muchas gracias. De hecho los estudios de casos también estudios de situaciones específicas de diferentes latitudes también son muy ilustrativos. Adelante doctor Rafael muchas gracias. No, pues no gracias gracias a ustedes la tecnología me dice que ya se nos llegó la hora de terminar esta tan interesante conversación y yo quisiera primeramente agradecer a la doctora Ana Luz porque realmente tuvo un sinnúmero de aciertos el primero de los cuales y el más importante fue el identificar a la licenciada Vanessa Campos como nuestra conferencista magistral en este conversatorio creo que fue un acierto grandísimo y luego las preguntas doctora muy buenas todas y qué decir que qué decirle a la doctora que pues se le aprecia mucho todo lo que se hace pero muchas gracias a usted licenciada maestra Vanessa Campos por compartir todo lo que usted sabe por compartir esa pasión tan palpable tan visible en todos nosotros que así como esos bailes panameños que son tan contagiosos y que todo el mundo quiere bailar creo que ese efecto están teniendo sé que ese efecto están teniendo sus palabras a contagiosos con esa música tan tan alegre de por allá por ese entusiasmo pues es imposible no convencer a los a los chicos a que sigan también por estos caminos así es que muchas gracias por darnos hoy tanto de usted tanto de su tiempo y por por querer mejorar el bien común por medio de lo que usted ha dicho muchísimas gracias y bueno pues que sigan estas presentaciones de tanta calidad en el congreso gracias y muy buenos días a todos muchísimas gracias a ustedes también y desde luego son bienvenidos acá a nuestra universidad a nuestro centro de investigación cuando guste gracias por esta oportunidad muchísimas gracias gracias maestra Vanessa gracias doctor Rafael fue un privilegio trabajar con ustedes igualmente doctor bueno gracias gracias Gracias.